En medio del alabanza Yo quiero que declares conmigo en esta mañana Que solo él es sí Pero quiero que levantes sus manos y tu voz y declara conmigo Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Y adoración Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Te adoración Tú eres digno Te adoración Yo Tú eres digno 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 Y adoración Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Y adoración Vamos a ver como se oye la voz Declávelo fuerte Y rey glorioso A Jesús Yo en el signo Señor Y adoración Yo en el signo Señor Yo en el signo Señor Y adoración Yo en el signo Señor Yo en el signo Señor Yo en el signo Señor Vamos a ver, vamos a declararlo la última vez Pero declararlo fuerte Y rey glorioso Maestro Yo en el signo Señor Eres digno de adoración Yo en el signo Señor 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 Aleluya Aleluya Eso es, dárselo con todo tu corazón Dárselo con todo tu corazón al Señor Aleluya Aleluya Áureluya Agres T經 Gracias.